En realidad yo nací en Rosario, soy de Rosario, en Los Quirquinchos está mi vieja desde Los Quirquinchos y mi abuela, bueno fue siempre de esos pueblos que vos en las vacaciones de invierno, en las vacaciones de verano y después las navidades con todos los primos, toda la parentela grande, bueno eso siempre me ha marcado y también el Hortondo es otro pueblo donde está mi tío, que es un pueblo que también me generó en la infancia la presencia de, mi tío era concesionario del bar del Club Peñarol, entonces yo tenía canilla libre de lo que se te ocurra pelota de básquet, pelota de fútbol, la pileta, entonces mis vacaciones eran soñadas, no era que ibas a la casita y te quedabas ahí, no, era jugar todo el día. Así que lo recuerdo con mucha alegría, es el pueblo cuando vos ibas y te aprendías a manejar las primeras instrucciones del viejo para ir el camino del cementerio que era largo y sin transitar, entonces aprender a poner los primeros cambios del Falcon que tenía mi viejo, así que bueno, son muchas, muchas alegrías, muchas vivencias, uno siempre lo relaciona eso con cosas alegres. A los cinco años, yo todavía no estaba en el primer grado, mi vieja llevaba a mi hermana a estudiar acordeón y después a mí me llevaba a Provincial que estaba ahí cerquita a jugar a la pelota. Entonces un día la profesora de música, que también era la profesora de la escuela primaria, ahí la del padre Cantilo, le dice, ¿y vos Marcelo no querés venir a tocar el acordeón? Bueno, digo, vamos a probar. Y arranqué, arranqué y no sabía, todavía no sabía leer, así que arranqué aprendiendo con los colores, música. Y bueno, no, a ver, hay cosas que se ve que yo las noto, desde un principio, hay cosas con las que uno nace, recuerdo en séptimo grado cuando la profesora, estábamos en pleno mundial 78, dice, bueno, elijan a alguien, porque empezaban a hablar los pibes del partido contra Francia, contra este, contra Holanda, la final, bueno, elijan a uno que pase al frente y que charlen con él como comentando el partido. Y me eligieron a mí. Yo era el comentarista de 12, 13 años. O tenía una profesora que me marcó mucho en historia, en la secundaria, que era la profesora Manon Tabernier, nacionalista católica, tradicional, sanmartiniana, morir. Y siempre yo segundo o tercer año me trenzaba en las discusiones políticas. Yo, mi primer libro de historia política argentina fue el 45, de Félix Luna, que termina diciendo, a pesar de su antiperonismo, o no peronismo, decía, hubiese dado 10 años de la vida de Félix Luna por uno en la vida del general Perón, por ese cariño que tenía el pueblo. Así terminó, así terminaba el libro de Félix Luna. Y yo se lo comentaba a la profesora y me dice, vos vas a ser un gran político. Y yo me quedaba ahí con eso, pero no lo tomaba. Sí, participé después del centro de estudiantes, después de Malvinas empecé a militar. Malvinas para nosotros fue muy... un cambio cultural muy grande para nuestra generación. No solamente por lo que pasó en Malvinas, sino porque cambiamos el gusto musical y empezamos a escuchar mucha más música nacional, que se pasaba por las radios. Apareció la trova rosarina y empezó a tener otro auge. Y no era solamente de un puñadito, sino que se popularizó. Conocimos lo que eran las peñas con las empanadas y el vino blanco a compartir con los amigos y algo que no pasaba. Bueno, son muchas cosas que se dieron a partir de esa generación y yo empecé a formarme políticamente. Se dio que justo caí en un grupo que le dije siempre, yo quiero formarme políticamente, quiero aprender. Y era un grupo de formación política muy bueno, que era la revista Línea que comandaba, que dirigía Pepe Rosa. Bueno, así que eso me significó un aprendizaje de historia política argentina que me marcó, que me formateó el disco rígido y me ayudó mucho en la interpretación siempre de la política. Más allá de que yo no lo expresaba en los medios o no siempre... ¿Cuándo podía meter algún concepto? Aquel que me seguía se daba cuenta que alguna frase o algún concepto vinculado cuando había una cuestión deportiva lo vinculaba y me marcó. Siempre creo que esas capacitaciones me ayudaron a tener una interpretación de la realidad, por dónde venía este discurso, por dónde venía aquel otro. Yo me acuerdo que Néstor Kirchner hablaba en el 99, nos juntábamos con algunos compañeros y decíamos, che, este habla distinto. Digo, ojo que este distinto, mirá que doctrinariamente... Y cuando mis amigos cercanos dicen, che, ¿a quién votamos en el 2003? Digo, si quién es ese. No, digo, escuchá. Escuchalo hablar, escuchá lo que dice. Y ya en ese momento uno... Creo que tenía esa... esa interpretación o esa intuición de las cosas. Vengo de una familia... Mi viejo veía un video de Perono de Vita y se le lloran los ojos de lágrimas. La primera vez que lo vi llorar a mi viejo o que lo sentí, porque ni siquiera se dejó ver, fue cuando me fue a buscar a la escuela. Yo tenía doble escolaridad. Había entrado a las 2 de la tarde y 2 y media me vinieron a buscar mi viejo a la escuela Ciudad de Rosario, la escuela del Padre Cantilo, Oroño, entre Saavedra y Ayolas. Y me lleva a mi casa y dice, no, vamos que murió Perón. Yo tenía... bueno, 74, tenía... estaba por cumplir 9 años. Y bueno, vamos de casa y siento que mi viejo lloraba en el baño, que estaba... sentía llorando. Entonces yo le pregunto a mi vieja, ¿qué le pasa a papá? Dice, está muy triste porque murió Perón. Entonces, en ese contexto, mi vieja a los 16 años la llevaron a ver... Estuvo en la 9 de julio cuando el día, el famoso día del renunciamiento de Vita. Entonces, bueno, esas cosas te van marcando y te van nutriendo... Como cuando a mi viejo le preguntaba, papi, ¿qué fue el peronismo para vos? Dice, a mí me cambió la vida. Dice, yo dejé de saber lo que eran las alpargatas con bigotes. Que eran el yute cuando se gastaba, entonces eran las alpargatas con bigotes. Entonces, bueno, esa crianza, eso que te va empapando en tu casa, te lleva... Esa, como tantas otras cosas que aprendí, me quedaron de mis viejos... De mi viejo me quedaron y de mi vieja lo sigo aprendiendo.